Twins es un rápido juego para peques y también para toda la familia con cartas que os explico muy rápido cómo funciona jugar a Twins es muy sencillo cada jugador tendrá cinco animales siempre tenemos los mismos animales estos son los míos en color azul he puesto aquí los del jugador rojo para que echéis un vistazo son los cinco animales rana pato koala cerdo y león pero cambia el disfraz o la ropa que llevan por ejemplo mi rana lleva un bombín mientras que la rana del jugador rojo lleva una corona mi pato lleva una pajarita mientras que el pato del jugador rojo lleva un bombín que es el que tenía mi rana mi koala lleva gafas de sol mientras que el koala del rojo lleva un bigote mi cerdo lleva la corona que tenía la rana mientras que el cerdo de mi rival lleva las gafas de sol que tenía mi koala y mi león lleva el bigote que tenía el koala y su león lleva la pajarita que tenía mi pato de manera que cada jugador tiene cinco animales pero siempre siempre son diferentes en cuanto a su vestimenta y lo que hacemos durante el turno es el jugador que le toque vamos en ronda levanta una carta dice el manual que hay que levantarla digamos sacándola dando la vuelta al lado contrario de nosotros podéis dar la vuelta como queráis y ahora todos a la vez tenemos que ver qué animal es idéntico siempre hay un animal que coincide con cada carta estilo doble de manera que con esta carta por ejemplo mi animal idéntico es el cerdo que tiene la corona mientras que el animal idéntico del jugador rojo es el koala que tiene el bigote esta es la magia de este juego bueno pues el primero que se dé cuenta de cuál es lo dice por ejemplo yo diría cerdo si he acertado y es correcto me llevo la carta que colocaré debajo del cerdo aquí para no acumular mucho voy a ponerlas a un lado si me equivoco simplemente no es correcto me callo y sigue se sigue jugando yo ya no puedo participar esta ronda la he perdido seguro bueno pues listo probamos con otra el siguiente jugador ahora levantará otra carta y vemos el animal que es idéntico mío es la rana que lleva el bombín mientras que el que es idéntico de mi rival es el cerdo que lleva las gafas de sol pues lo mismo rana vale correcto pues lo pondría debajo fijaos que ahora mismo tendría una debajo del cerdo una debajo de la rana cuando se acaba el juego cuando alguien tenga una carta debajo de cada animal será el ganador o cuando alguien tenga cuatro cartas debajo del mismo animal porque puede ser que esta rana con bombín de hecho es pasa está en más de una carta pues si tenemos cuatro cartas con el mismo animal también se acaba la partida y también ganamos sencillo y divertido este twins